Bailando apretadito Hasta que lo bote Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quieras La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' dejar 10 mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que ella tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando sacas la manilla Todita son de sienes Subtitulado por Jnkoil